Y ahora el estado del tiempo. Por la mañana se esperan lluvias aisladas de la cocina al comedor. En la tarde, precipitaciones en la región de la sala. ¡Y por la noche, inundaciones en el cuerpo de los niños! Para un clima seco, impermeabiliza tu hogar con Top Total. Es muy fácil.